Bienvenidos a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Peruana Hoy presentamos El Bautizo en LSP Hola a todos, yo soy Miki y estoy aquí para aprender una lengua originaria peruana La lengua de señas peruana Y para eso les presento a Hola, me llamo Ana Ana Rosa Y mi seña es esta Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo se dice? Estamos aquí para aprender la lengua de señas peruana, también conocida como LSP Para empezar les explicaré cómo será la dinámica de nuestro programa En la esquina inferior tendremos un recuadro con un intérprete Ella nos acompañará durante todos los episodios para que Ana Rosa y todas las personas sordas que nos vean entiendan todo lo que yo diga También la intérprete nos dirá lo que Ana Rosa diga en LSP durante todo el programa Esto será muy interesante Así es Miki De esta manera el programa será accesible tanto para la comunidad sorda como para la comunidad oyente Para empezar por favor Ana Rosa ¿Nos puedes explicar por qué al momento de decirnos tu nombre hiciste un deletreo y luego una seña? Claro que sí Todas las personas que somos parte de la comunidad sorda tenemos nuestro nombre en señas El cual es puesto por la propia comunidad Solo los sordos pueden poner los nombres en señas y lo hacen por alguna característica de la persona Por ejemplo, esta es mi seña Y es porque cuando yo era niña Mi mamá me peinaba con una cola acá en la cabeza Es por eso que un adulto sordo me puso esta seña Así es que la persona sorda hace algo parecido a un bautizo Dependiendo de las características físicas ¿Y tú? ¿Ya tienes tu nombre en señas? Yo? Aún no Bueno, a ver, déjame verte bien Esta es tu seña A ver, repítela ¡Listo! Ya estás bautizado No te vayas a olvidar de tu seña Y recuerda que no la puedes cambiar Hoy hemos aprendido sobre el bautizo en la comunidad sorda Me emociona mucho saber que ya tengo mi nombre en señas Nunca me lo voy a olvidar Pero, Ana Rosa ¿Cómo podrían hacer nuestros amigos en sus casas si no tienen sus señas? Pueden presentarse deletreando sus nombres Para eso deberán aprender el abecedario ¿Lo aprenderemos ahora mismo? Vamos por partes ¿Te parece si te lo explico en nuestra próxima lección? ¡Claro que sí! ¡Estaré esperando! Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Y hayan empezado a aprender LSP Nos vemos pronto de nuevo en nuestro programa ¿Cómo se dice? ¡Chao! En todos estos videos de cómo se dice He aprendido a comunicarme con más personas ¡Es increíble! ¿A ti qué te pareció? Déjame un comentario Y si te gustó mucho el video También puedes presionar el botón de me gusta Todos los que hacemos este contenido Te lo agradeceremos ¡Nos vemos!